Sigue super picante en Karma para el Lounge con su itinerario de la semana Los lunes iniciamos con los lunes al cero con la pasión del filete en su salsa Soy el hombre increíble, yo me gustó Los martes seguimos indetenibles con los martes hoteleros las cervezas grandes a 100 pesos Y los cuba libres al 2 por 1 Los miércoles no tenemos competencia porque son de Ladies Night Donde todas las mamichulas toman gratis de cita de la noche a un cita de la noche Los viernes seguimos en Karma para el Lounge Los viernes son de música en vivo y antología merenguera Con los mejores merengues de los ochentas y los noventas que te harán recordar toda una época Con la animación de la cura, el Big Papi Los sábados son de karaoke en la terraza y bailable en la disco Los domingos seguimos con el mejor matiné Con cubetazos de 5 pequeñas por 350 pesos y 4 coronas por 600 pesos En Karma para el Lounge en la avenida Estados Unidos Plaza 3 Center Bajo la administración de Junior Juca, el papá de los pollitos